Oliver, estamos ahora en este espacio muy interesante para la población de Yuriria. Estamos en el peñasco de la Virgen de Guadalupe. Esto se remonta a los años X, cuando hizo erupción el cráter de Yuriria. Este cráter está conectado con otros seis cráteres que pertenecen al municipio de Valle de Santiago. Cuando hizo erupción el volcán, quedaron al descubierto algunos cúmulos de rocas que con el tiempo los habitantes del barrio de La Joya les dieron su nombre. A mi derecha tenemos un cúmulo de rocas que le dieron el nombre de Peñasco del Toro. ¿Por qué Peñasco del Toro? Porque está plasmado un toro en una de las rocas del Peñasco. Nos encontramos en otro cúmulo de rocas que es el más abundante y más grande de mayor dimensión. Y en aquellos tiempos, hace aproximadamente 150 años, los vecinos del barrio de La Joya venían a observar la belleza del lago Cráter. Pero descubrieron que en una de las de la plancha de las rocas decían ellos que se estaba apareciendo la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque con la precipitación de las lluvias, el escurrimiento formaba un manto en una de las rocas. Y decían, se está apareciendo la Virgen de Guadalupe. Ya se le puede localizar el manto. En el año de 1875, llegó una familia de España. Se instala en el barrio de La Joya. Pero, a los dos o tres meses descubre unas llagas que le estaban brotando de su cara, en la piel. Le comunica a su esposa, le dice que venía infectado de lepra. Él determina venirse al peñasco, a un orificio de dos rocas, formando una pequeña cueva. Y le dice, me voy para no infectarlos. Y la señora aceptó y día con día le traía sus alimentos. Y él determina bañarse con las aguas del Tequesquite, característico del lago Cráter. Tomaba su baño en la mañana, al mediodía y en la noche, porque escuchó de los vecinos que el agua del lago servía para quitar muchas enfermedades, eliminarlas completamente. Posteriormente, agrega su tratamiento con tomas de agua. Una cucharada por la mañana, otra al mediodía y en la noche. Con el tiempo, después de seis o ocho meses, descubre que las llagas habían desaparecido. Por lo que él dijo, le rogué mucho a la Virgen de Guadalupe que me sanara. Se hizo el milagro y busca a una persona para que plasme la imagen de la Virgen de Guadalupe. En las características principales que tenía la roca, el escurrimiento del agua que formó el manto. Tenemos en este espacio la imagen de Guadalupe. Guadalupe, que desde 1875, se encuentra plasmada en este lugar. Por lo tanto, a este espacio se le da el nombre de Peñasco de la Virgen. Este señor, tenemos un escrito donde dice Le doy gracias a la Virgen de Guadalupe del Peñasco por el milagro que me hizo. Estaba malo del Lázaro y el término de un mes ya estaba sano. Bañándome y tomando agua de aquí en la alberca de La Coya. Apenas se notaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y yo la mandé retocar y me hizo el milagro en el año de 1875. Juan Martínez, su segundo apellido era Próspero. Juan Martínez Próspero y a la cueva donde él permaneció ese tiempo, recibe su nombre. La cueva de Lázaro, Juan Martínez. Ese es el nombre de la cueva que se encuentra a un costado del Peñasco de la Virgen. La cueva de Próspero o Cueva de Juan Martínez. Esa es la historia, la crónica de este espacio muy interesante porque cada año se venera a la Virgen de Guadalupe el 12 de noviembre en este espacio y el 12 de diciembre en su templo. Esa es la historia de este Peñasco. Por lo tanto, muy interesante para todos los que están en contacto con este... Este trabajo que se está realizando, los estamos invitando a todos en general a visitar esta población de Yuriria que tiene atractivos diferentes en sus espacios. Como este, el lago cráter de Yuriria Púndaro. Y Yuriri... Sangre... Apúndaro... Lago. Fue el nombre que le dieron los purépechas cuando la conquista de este espacio. Los invitamos a que se acerquen a nosotros, los recibimos todos los de Yuriria, antes de Yuriria Púndaro, los recibimos con los brazos abiertos. Los esperamos. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.